Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Tanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba a la gente alivianada Con un sorinete yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto Del Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos Navidad te da mil golpes, uno fuerte Nosotros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Así son las compas que se recambrenca Y hasta la banda rígida Puras buenas rolas mi raza Puras bolitas Hoy le ando echando chingazos Le andamos pegando duro para una vida mejor ¿Qué que la paso pensando? Ando modo a hacer dinero, no molesten por favor Si por un lado les paso La agua activa la turbina, ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita Y una que otra camisa Y un higuito Comenzamos desde abajo Elimine a la reversa y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rago Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Mi bala que te trajo Si no te pones a viento Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan pa' comer Ni me la pena No lo que es Puros campeón Los que traigo por un lado Un poco a poquito Formé este equipo Ni va Arriba Si Señor Así es mi gente bonita Es un buen video para ustedes Espero les guste Con buenas canciones Estas canciones están ahorita pegando A todo el mundo Mirable si vio yo Cuando te acuerdes de mi Echale un suspiro al viento Y más dame un sentimiento Que me abre un poco de ti Y cántame la canción Que más te libre en el pecho Y dale un trago del hecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Dios bendiga tu mente Y que te ayude un deseo El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Bueno mi gente Hasta aquí dejo el video Por nada se me quitan El libro Pienso no en ti Estoy para otro lado Y ya vengo para otro lado Ay Siempre Siempre Vienes al retrasamiento Cuando el tiempo Es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duelen Junto a ti Junto a ti Ay 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 Chiquita Aquí vi a mi hermano En estos apartamentos Mira En un apartamento Los morenos Es que ahí empezaron A subirle Y a subirle Y pues mejor O sea Ya no Tan saben Mejor se fue Cada año Le quedan subidos 100 200 dólares Está cañona Son maldonas Miren Ahí está mi casa Ahí me la paso Ahí me pueden encontrar A seguir Los arbolitos de navidad Ya están comprando la gente Todo esto que vengo recorriendo Siempre me la paso Estar cargueras Me da mucha onda Me llega lavando Sus carritos Así como se baña uno También hay que lavar Los carritos Estaban bonitos Este vas Lleva a la gente Ahí Cobran una cobra Y llevan a la gente Los llevan De un lado A otra ciudad De una ciudad A otra ciudad Les cobran una cobra Que mayores de edad Una cobra Menores Un dólar Todo tiene su proceso La puente La puente La puente California Si antes no cargaba Yo pensaba en la bolsa Era todo Cambio Ahora me den todo Le había alivianado Hacia el San Señor Él siempre me anda Cuidando bien mis pasos Con el armon Porque hubo un tiempo Donde me encuentre Allá abajo Y va a llegar Me la adelanté Si no No me deja entrar Este es un Jack in the back El Jack in the back Los hamburguesas Hemos llegado Muchachos Se encuentran pensada No me dejaré El Jack in the back Alonchar algo Pero yo voy acá enfrente Que venden menudo Muy rico Por ahí atrás Miren Por la ventana Ahí voy a comer yo No les digo Hasta luego Si no Hasta pronto Ok Cuídense mi raza Y feliz día domingo Para todos ustedes Se la pasen muy bien Miren 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 Miren